¡Ahora canción de alegría, el canto de gente que espera un nuevo día! ¡Ven, canta, sueña, cantando, vive y soñando de gozón! ¡Ven, canta, sueña, cantando, vive y soñando de gozón! ¡Ven, canta, sueña, cantando, vive y soñando de gozón! ¡Ven, canta, sueña, cantando, vive y soñando de gozón! ¡Ven, canta, sueña, cantando, vive y soñando de gozón! ¡Ven, canta, sueña, cantando, vive y soñando de gozón! ¡Ven, canta, sueña, cantando, vive y soñando de gozón! ¡Ven, canta, sueña, cantando, vive y soñando de gozón!